Hola a todos, mi nombre es Ricardo Rojas, instructor de inglés del Centro Tecnológico de la Amazonia. Bienvenidos a este video tutorial número 2. El día de hoy les enseñaré lo que deben hacer para familiarizarse con la plataforma. Al ingresar a la plataforma la he organizado de tal manera que ustedes puedan ver los anuncios. En primera instancia que son todos estos que he organizado aquí, los que se han establecido hasta la primera semana. Es muy importante que los lean detenidamente para que sepan lo que estoy tratando de comunicar. Cada anuncio tiene un título, tiene el mensaje y también tiene mi nombre. Deben leer detenidamente todos los anuncios. Después de esto deben ingresar a la columna izquierda. Allí van a encontrar diferentes enlaces que deben visitar. El primer enlace se llama Help. En este enlace ustedes van a encontrar información sobre el manejo de la plataforma. Van a encontrar un nuevo enlace que se llama Curse Info, que se refiere a la información del curso. Deben dar clic aquí allí y luego les aparecerá esta pantalla. Allí deben ingresar aquí en este título de color verde. Allí van a encontrar toda la información relacionada con la formación virtual. Al ingresar a la formación virtual va a aparecer una nueva pantalla que se llama Información del curso. Para poder adelantar deben dar clic aquí en este botón de color rojo y él le va a presentar a la nueva presentación. Después de haber visto esto deben dar clic en Instructor Info, que es la información del instructor. Allí encontrarán una foto mía con la información de mi número de teléfono, el horario en el que ustedes se pueden contactar conmigo. También van a encontrar información sobre mi experiencia laboral. Finalmente pueden visitar el siguiente link que se llama What's English That Works, que les enseña lo que es el programa de inglés. Van a hacer el mismo proceso, ingresan aquí en el título de color verde y aprenderán más sobre esto. Luego van a revisar el siguiente contenido que se llama Program Content, que es contenido del programa. Allí van a ingresar al primer link que se llama Activities. Activities, en Activities van a dar clic y se van a dar cuenta que he organizado dos carpetas. La carpeta de sondeo, que es la que van a revisar en primera instancia y la carpeta de diagnóstico. En esta carpeta de diagnóstico o Diagnosis Activity he organizado las actividades que ustedes deben realizar. Después de visitar esta carpeta van a ingresar al siguiente enlace que es Forums. Allí van a encontrar los dos foros que he establecido para la primera semana, que es el Foro de Dudas e Inquietudes y el Foro Social. Después de esto van a ingresar al siguiente link que es Test and Exams, Exámenes y Evaluaciones. Allí van a encontrar la primera evaluación que deben realizar en la primera semana, que se llama Knowledge Test 111, Evaluación 111. Finalmente tienen la opción de revisar un enlace que se llama Support Materials, que significa Materiales de Apoyo. La primera carpeta que van a encontrar se llama I am Hawaiian. Allí van a encontrar diferentes enlaces que los guiarán a otras páginas en Internet donde podrán aprender sobre el presente simple. Para comunicarse conmigo deben ingresar a este enlace que se llama Messages. Más adelante estableceré un video tutorial sobre cómo hacerlo. Si desean ver las calificaciones obtenidas por las actividades enviadas deben ingresar a este link que se llama Migrates. Muy bien, esto es todo por hoy. Cualquier duda no duden en contactarse conmigo. Gracias.